Ha sido la presentación en la quinta vergara del grande, del maestro, Rod Stewart. No way, Rod. Una mega estrella de la música, una voz hecha para el rock. Una artista que sin imaginarlo, marcó un hito para todos nosotros. Cuando vino por primera vez aquí a nuestro país y juntos vivimos ese concierto memorable. Hoy el público de Viña no detiene sus aplausos para un tremendo, un icono del rock. Un grande de la música, que ha marcado a muchas generaciones. Este es el momento que tenemos para premiarlo, para agradecerle. Antorcha de plata para Rod Stewart. Este es el momento que nos ha regalado sus más grandes éxitos. Nos ha regalado toda la energía. Y porque la quinta vergara lo sigue coreando, lo desea. Antorcha de oro para Rod Stewart. Quiero hacerlos participar de una solicitud que nos pidió el artista, que fue justamente hacer esta primera parte de su espectáculo de manera ininterrumpida para poder disfrutar de sus canciones, que es lo mejor que él tenía que entregarle a todos ustedes. Rod Stewart. So Rod, everybody's waiting for you all the night. How do you feel here in Chile? It's your first time in this stage. We are so glad we told you before. Thank you very much and this is a wonderful award and thank you everyone. Thank you very much. Up the Celtic. Muchas gracias por todo. Dice que es un premio excelente, que está feliz de estar acá. Y porque lamentablemente tiene que partir, los tiempos aquí son acotados. El festival tiene que seguir, hay más artistas que siguen esperando poder pararse en este escenario. Pero también hay más reconocimiento a su música, a su talento, a sus canciones, a su historia. Viña del Mar le regala Gaviota de Plata Rod Stewart. Una mega estrella de la música que nos ha brindado un espectáculo maravilloso. Un artista incomparable, una banda extraordinaria. Unos músicos de primer nivel. Canciones que forman parte de la banda sonora de todo Chile, de todo Latinoamérica. Rafa, antes de premiarlo, él quiere ver a Chile en la Copa del Mundo. Quiere ver el fútbol chileno. Está orgulloso de lo que hacemos en este país. Y le gustaría ver a Chile jugando ahí en Brasil, este World Cup. Ellos estaban diciendo que el principal premio es una... Un domains comunicarse sobre el extremismo directo, como el control del Atlético de Los Ángeles. Un movimiento queλve es una여... Un domains de las universidades.